¡Suscríbete! No va a mejorar nada del lobo Ni nada de eso, o lobo, perro, como le digan Y pues nada, señores, simplemente es un pequeño truco Que también te puede servir bastante Y pues nada, señores, antes de todo, les quiero comentar Que pues, muchísimas gracias a lo que me ha dicho Un suscriptor que me pasó este increíble truco Un saludo a ElectroClock, un saludo por haberme pasado Lo que me viene diciendo este increíble truco Y pues nada, señores, si quieres ser saludado Y pues te sabes algún truquillo, me lo puedes enviar Por mi Twitter, que estará en la descripción del video Así que pues nada, te invito a que pues te pases Y me envíes tu mejor truco, así que pues nada, señores Como pueden ver, pues Así queda ahí, o sea, la verdad que está súper genial Ya saben que simplemente es un truco Ustedes lo pueden parar, a ver Aquí lo paramos, y como pueden ver Nos va a seguir igualmente, a ver, vamos a ponernos para acá Y como pueden ver, nos sigue, y pues nada, señores Ya saben que este truco simplemente es por sesión Si ustedes salen del mapa y se vuelvan a meter El perro va a quedar igual que antes O sea, va a estar parado como un perro normal Y pues nada, señores, antes de todo, pues Les voy a explicar que materiales vamos a ocupar Vamos a ocupar lo que viene siendo un hueso, señores Vamos a ocupar un lobo Si es que en el caso yo voy a generar uno con un huevo De un lobo Pero ustedes también pueden lo que viene Encontrárselo y en supervivencia La cosa más difícil que vamos a ocupar, señores Es lo que viene siendo una poción de daño 2 Pues la verdad que Está bastante difícil de conseguirla En supervivencia Pero ya saben que si la consiguen en creativo Pues es mucho más fácil Y pues nada, señores, una daño instantáneo 2 Ya saben que pues son de las arrojadizas Y pues nada, señores Vamos a lo que viene siendo ser el truco Este truco consiste en que nosotros Vamos a encontrar un perro que no esté Pues domesticado Y al último segundo Cuando esté muriendo Cuando le tiremos la poción de daño Cuando esté muriendo Le vamos a domesticar Y se va a quedar vivo, señores Lo cual es Te sirve bastante para si Están matando a tu perro Y no lo has domesticado Lo domesticas en cuanto está muriendo Y pues te puede servir bastante Te sales del mapa Y te vuelves a meter Y pues tu perro se va a curar Así que pues nada, señores En este caso pues Sí, es un poco complicado Así que yo les Voy a dejar el perrito este por acá Lo voy a poner quieto Para que Pues no se atraviese ahorita Y no lo llegamos a matar Y pues nada, señores Lo que vamos a hacer es Generar el lobo Como les he comentado Tirar la poción Y después domesticarla Así que vamos a ponerlo por aquí Le tiramos Ah, es que Tienes que estar muy 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 concentrado Le tiramos la poción Y Es que no le pegó bien Perfecto Vamos a tirarla de nuevo Y Ay, maldita sea Tienes que ser muy rápido Para cambiar las cosas Así que pues nada Vamos a Lo que viene siendo Este pues no lo quiero domesticar Quiero un doméstico mucho más grande Para que sea mucho más fácil Y pues nada Ay, maldita sea Es que no cambié Y como les digo Es muy muy complicado Es bastante Pues difícil Pero no se desesperen Y les va a salir Así que Pues nada Vamos a tirarle Le tiramos la poción De daño instantáneo Cambiamos al hueso Y lo domesticamos Y como pueden ver Ya quedó Se puede decir que El truco Como pueden ver Es un perro normal Común y corriente Pero simplemente es como un glitch Que le puedes enseñar a tus amigos Y bueno La verdad que está súper genial Está súper ético Como pueden ver Ahí nos está persiguiendo Y pues nada Andrés Ya saben que Si saben algún truquillo Me lo pueden enviar por mi Twitter Ya saben que estará En la descripción del video Y bueno así Ese sería el truco La verdad que está súper genial Es un truco principalmente Pues bizarro Pues la verdad No te va a servir Para ninguna cosa Pero también te sirve La única utilidad que le miro Es que pues Está bastante genial O sea Ver un amigo tuyo Un perro así Y pues se va a quedar Con la cara de ¿Qué pasó aquí? Ya sabes que si lo haces Muy pero muy rápido El perro va a quedar Como de lado O sea depende Cuando esté muriendo Pues se va Ya saben que pues Se va como cayendo Para un lado Lo voy a explicar con un lobo Vamos a ponerlo por acá Y le vamos a tirar Lo que viene siendo una poción de daño Y como pueden ver Pues como que cae para un lado Mientras más rápido lo hagan Pues el perro va a quedar más parado Y pues se va a ver mucho mejor Y pues nada señores Como les digo Es un truco bastante genial Necesitas bastante habilidad Yo les recomiendo Que no se desesperen señores La verdad que si les va a salir A mi me salió como la quinta vez Cuando lo hice la primera vez Y pues nada señores Esto sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Esto sería todo Espero que les haya Pues agradado el video Ya sabes compartir el video Con tu amigo Para que más gente Conozca este increíble truco Y pues nada señores Te invito a que te suscribas Si es que no te has suscrito al canal Para que fueras parte De esta comunidad de androides Así que pues nada señores Esto sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido de androides Se me cuidan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!